El pequeño comercio es uno de los principales sectores económicos aragoneses. Engloba a casi 12.000 empresas que generan 45.000 empleos y su cifra de negocio representa el 11% del volumen total de la comunidad. Aún así, el sector, Alberto Mora, tiene por delante importantes retos en los próximos años. Y el principal de ellos, según los propios comerciantes, es el comercio electrónico. Cuentan que tienen que aprender a verlo como una herramienta y no como una competición. Un ejemplo, esta tienda, un clásico de Zaragoza, desde hace muchos años está aquí en el centro de la ciudad, pero también tiene página web. Eso le permite ampliar su número de ventas. Pero a la vez, la proliferación de estos pequeños locales de proximidad dota de cierta personalidad comercial a nuestras calles, evitando la proliferación de franquicias que hace que al final prácticamente todas las capitales de provincia de Europa sean parecidas. El comercio minorista aragonés vive una época de cambio. Actualmente genera el 11% de la cifra de negocio de la comunidad y da empleo a más de 45.000 personas. Sin embargo, Aragón es la comunidad autónoma que proporcionalmente ha perdido más volumen de negocio y puestos de trabajo respecto a 2008. Para modificar esta tendencia es necesario adaptarse a un mercado en el que cambie el cliente y también la forma de comprar. Según las cámaras de comercio de Aragón, casi la mitad de los comerciantes tiene previsto potenciar su presencia online en el corto plazo. Responden así al incremento del gasto en comercio electrónico que hacemos los aragoneses, que supera los 1.500 euros anuales. Los consumidores compramos cada vez más por Internet, pero no dejamos de hacerlo en el comercio local, que valoramos muy positivamente, sobre todo por su proximidad y trato personalizado. Porque además del aspecto mercantil, las tiendas pequeñas cumplen una importante función vertebradora y dinamizadora social, especialmente en zonas afectadas por la despoblación. Otro de los grandes retos del pequeño comercio es el relevo generacional. Muchas ocasiones empresarios, tras años levantando la persiana, se encuentran con que nadie cercano, nadie del entorno está dispuesto a ponerse tras las riendas del negocio. Así que se encuentran con que nadie, ninguno de su familia, puede tomar ese negocio y no saben a quién transferirla, incluso en ocasiones se resisten a traspasarlo, a tratarse de una tienda familiar. Para eso se han puesto medidas que conectan a estos propietarios con futuros empresarios que quieren, por un lado, adquirir un negocio que ya tiene una cartera de clientes establecida y, por otro lado, garantizar la viabilidad de una marca que lleva muchos años en las tiendas de las ciudades. Las puertas de Tren Expreso abrieron en 1965. Los primeros años era un negocio compartido, azulejos y juguetes, pero los trenes, escalestric y muñecos comenzaron a adueñarse de todo el espacio. Ana es la segunda generación, lleva toda la vida vendiendo juguetes a las madres y padres que antes fueron hijos y hoy son abuelos. Un trato cercano, casi familiar, el del pequeño comercio que se está perdiendo. Están acostumbrados ya a entrar a los sitios, mirar ellos, coger lo que quieren y ya está. Y eso es una pena que se pierda el contacto humano. Aseguran que ha restado mucho la crisis, Internet o los grandes centros comerciales. Así que la tercera generación ha decidido, con mucha pena, seguir otro camino. Yo lo asumo como una nueva etapa, una nueva época y un cambio en mi vida. Lo mismo le pasa a Ana. Es la tercera generación que está al frente de esta zapatería, abierta en pleno centro de Huesca, en 1941. Calzador Risu ha decidido cerrar porque no existe continuidad generacional. Yo he estudiado otra profesión y me gustaría dedicarme a ello. En un negocio familiar, lo del traspaso a un tercero muchas veces no es lo que más gusta, pero sí es una posibilidad de mantener las puertas abiertas. Lo que hacemos es intentar ofrecer a emprendedores qué negocios tenemos aquí en traspaso por sí. Les encaja y no tienen que montar ellos desde cero un negocio, sino coger uno que ya existe. Sería lo ideal, ¿no? Intentar que no se cierran los que ya están funcionando. Según datos de la Cámara de Comercio, el comercio electrónico supera el 35% de todas las ventas.